Bronco no se va como una estrella que se apaga Bronco se divide en millones de pedacitos para quedarse a vivir eternamente en el corazón de quienes lo amaron En especial para el locutor Julio César Braga de Bella Vista Norte una buena selección de Bronco Por haberte amado tanto Por haberte dado don Hoy no hay manera, no hay modo De que tenga algo que dar No me dejaste tantito Ni migajas que guardar Se me agotó el sentimiento No hay gotas de amor que dar Perdóname mi amor Porque sin duda yo estoy mintiendo Si me dejaste algo tuyo Un recuerdo que aunque muerde Al menos, al menos tengo algo tuyo Por haberte amado tanto Al menos, al menos me dejaste tanto Tristezas que me dejaste tanto Heridas, 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 heridas Recuerdos malos que me han estado matando Por haberte amando Por haberte amando Ella Vista Norte Una buena selección de Bronco Traigo el corazón herido Traigo el corazón herido Tan felices Tan felices Tan felices Y muchas de llanto y penas Tuve culpa, ya lo sé No pensé que era tan mala Me perdí en sus ojos negros Y hoy no puedo olvidarla Y a este tonto corazón Que el amor más dé la cuenta Hoy lo voy a castigar Voy a ponerlo a la venta Se vende un corazón en mal estado Si alguien lo quiere comprar Lo vendo desengañado Porque lo trataron mal Se vende un corazón equivocado Que amó a quien no supo amar El pobre se ha desangrado Porque ella lo quiso mal Si a ti te interesa Te lo regalo ¡Catinero! Sírveme otra Y écheme otra para ahogar las penas Quiero que me arranque este vino El maldito sabor de sus labios ¡Como me duele tu ausencia! ¡Chiquita! Voy a cantar La canción más triste de mi repertor Que me haga llorar Que me recuerde que tú te has ido Que me recuerde tu amor perdido Y que mi corazón sangrado está Pues está mal herido Les voy a contar La pena que cargo Aunque sé que a ustedes No les va a importar Porque la quise con toda el alma Y se marchó robándome la calma Les pido por favor Compartan mi dolor Agúdenme a olvidarla Quiero que canten conmigo Quizás ella esté escuchando Tal vez me conduela un poco Oír que canto llorando Quiero que canten conmigo Al fin que nada perdemos Que ella escuche mis tristezas Que yo olvidarla no puedo Después de tanto quererte Golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete Que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargada vienes de penas Tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste Y no ha sanado Solo tengo para darte Mi dolor Hoy el cielo amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perra Como pobre vagabundo Lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho Me destino a tu recuerdo ¿De qué me sirvió ¿De qué me sirvió este amor Que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar Lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer Que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada Mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limba Y hay un tonto que ha abrazado A una guitarra Está cantando la canción Que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio Ardiente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa De cielo De cielo Te canto Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte Todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad Que dolor Este que traigo en el alma Porque tus palabras Me han hecho llorar Porque tú Me dices que ya no me amas Y no sientes nada Y de mí Te vas Yo sé Porque me dijiste Tantas palabras tan falsas Que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras Sin mentiras Y de ti Un amor Total Fíjate Cómo me dejas hoy Destrozado el alma Y roto el corazón Fíjate Cómo me dejas hoy Lleno de coraje Después de tu traición Fíjate Fíjate Cómo me dejas hoy Destrozado el alma Y lleno de dolor Fíjate Cómo me dejas hoy Con una puñalada En el corazón Me retaste aquella edad Me enamorada Para ver si en realidad Te amaba Y era fiel Como amigo Me negué a tu apuesta Pero al cabo de pensarlo Un tiempo Lo acepté Y sintiendo Nudo en la garganta Al decirle Que la mamá Un día Lo acabe Lo acabe Lo acabe Lo acabe Ay amigo Si supieras Que en verdad Le dije Lo que yo sentía Ya no Cuando sea Mi frase Dijo Que hace tiempo Me correspondía Yo que siempre me reí De las telenovelas ¿Quién lo creería? Nunca pensé que hubiera más Para telenovelas Fuera la vida La pena que anda en el aire Seguro yo también conmigo Hace ya un tiempo Que ando de malas De la mano me lo olvido Por eso hoy que me miras Mujer ojitos de amante Sé que en tu trampa voy a caer Y esta noche voy a amarte Aunque mañana Cuando te vayas Por ti tenga que gritar No hay corazón 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 Que aguante Que aguante tantas heridas Una penita de veces Cuando está bien Viene bien Pero no tantas seguidas No hay corazón Que aguante Que el mío Ya se me parte Por eso amor Si vas a quererme Está bien Viene bien Más no vayas A fallarme Porque me muero Te soy sincero No aguanto una herida más En especial para el locutor Julio César Braga De Bella Vista Norte Una buena selección de bronco Te soy sincero No aguanto una herida más No hay corazón No hay corazón Que aguante Que aguante una herida más Gracias por ver el video.